Música ¿Qué tal? Soy Martín Amado, decorador de interiores. Hoy en día casi todos tenemos la necesidad de tener un área dedicada al trabajo en el hogar. Es por eso que en Hogar Chic te voy a enseñar cómo crear una pequeña oficina que complementa el resto de la decoración en tu casa. Para ahorrar dinero hasta puedes reciclar algunos muebles que ya tienes. Por ejemplo, como escritorio estoy usando una consola que típicamente se usa en la sala. Mandé a fabricar un vidrio grande para colocar encima, logrando una superficie más amplia para trabajar. Me encanta la combinación del vidrio junto con la madera porque le da un estilo bien moderno al escritorio. Como silla me gusta usar una del comedor, cuyo estilo no refleja un mueble típico de oficina. Es importante tener todo organizado y para eso puedes usar cajas decorativas y archivadores como estos que lucen bonitos a primera vista. Terminamos la decoración con una lámpara y otros recuerdos cálidos que te dan alegría. Lo que me gusta de este ambiente es que todos los miembros de la familia lo pueden usar, desde pagar cuentas, hacer manualidades, hasta estar al tanto de las redes sociales por el internet. Soluciones sencillas, económicas y bonitas las encuentras aquí en Hogar Chic. Yo soy Martín Amado, hasta pronto.